Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del parrao Y escuchen este corrido que al menos vengo a cantar, qué bonito Chihuahua Eres mi tierra norteña, india vestida de sol Choraba como olio aderido, no sé como una canción, qué bonito Chihuahua Lindas las noches de luna, alegradas con Soto De por allá por la junta me paseaba con mi amor, qué bonito Chihuahua Las fiestas de Santa Rita, del noble y viejo real Que tienen sabor añejo y alegría tradicional, qué bonito Chihuahua Hermoso estado, un espaciado por todo el estado de Chihuahua Y por vida de Dios que es hermoso Esas liebres orejeras y los pinos de Majalca Y el gran ganao llamado carabranta de Chihuahua Qué bonito Chihuahua Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar No se les olvide pelón Pa' gente buena Chihuahua que es valiente, noble y leal No se les va a olvidar Juan de la piscina Ja, ya, 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 ya Ya no vuelve a su pesebre, mi fiel caballo, no vuelve, no Y a noble licha de gozo, como cuando alguien lo acarició Maldita la suerte, pena, que de repente se lo llevó Ay, pobre mi caballo va, cuánto he llorado, cuánto he murido Y fue en este mismo tiempo, ya van tres años, que ayer cumplió Cuando una terrible peste, en el potrero se lo llevó Parece que me llamaba, su cacaleo me anunció Ay, pobre mi caballo va, cuánto he llorado, cuánto he partido Ahí me fui como flecha, pero en cuantito me le acerqué Me clavaba sus ojitos, como diciendo, cúreme usted Lanzaba unos mordiscones, pero hay recuerdos que me dejó Hoy, pobre mi caballo va, cuánto he llorado, cuánto he murido Después de un suspiro fuerte, como una piedra se endureció Y yo con el alma rota, le dije, vaya, adiós, adiós Lo metí en un hoyo grande, y al enterarlo, pena me dio Hoy, adiós, mi caballo va, cuánto he llorado, cuánto he murido Hoy, adiós, mi caballo va, cuánto he llorado, cuánto he murido